¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando al gato llamas, el gato llega. Y aquí está. Acércate despacio, muy despacio, para que el gato no te destroce. Has cumplido tu palabra. Wasif ha muerto. Quienes conozcan la nueva, me conocerán a mí. Lamento que no pudiéramos salvar a Bessie. Era un hombre valiente. Ya estarán narrando su historia por todo Bagdad. Liberará a más personas en muerte que en vida. La libertad tiene un precio. La única duda es si lo tendremos que pagar. Bessie lo hizo orgulloso. Tengo mucho que hacer. Os desearía la paz a los dos. Pero sabemos que no está en vuestro futuro. Ni en el mío. Temo que Ali tenga razón. Ahora nada detendrá a su rebelión. Quizá nada deba hacerlo. Con las cosas que dice. En la guarnición, vimos a Wasif discutir con el gobernador Muhammad Ibn Tahir. ¿Muhamed? Qué raro. Lo vigilaré de cerca. Hará Kalajikan. Calma, Basim. Estoy aquí. Basim. Tamahal. No puedo hacerlos esperar. ¿Saben tus compañeros que su cazador se convierte en presa cuando duerme? Si fuera solo mientras duermo, podría soportarlo. Pero me siguió cuando huí de Ambar. Ahora me acecha cuando mato a los que persigo. Aquellos del palacio. Los de las máscaras. Cuatro han muerto por mi mano. El último. La cabeza de la serpiente. No tardará en unírseles. ¿Por qué cortarle el cuello si puedes soltarle la lengua? ¿Qué? ¿Por qué iba a...? El genio solo atacaba en sueños. Nunca te persiguió durante el día hasta que metiste la mano en ese cofre. Los enmascarados deseaban lo que había dentro. El objeto que despertaste. Tendrán más respuestas vivos que muertos. Yo cazo a mis enemigos. No comparto mesa con ellos. Hice un juramento, Nihal. ¿Cómo puedes cazar mientras te dan caza? Si pudieras atravesar la sombra sin pesares, servirías mejor a la luz. Yo alejo mi hoja de la carne del inocente. No de la orden de los antiguos. Si rehúsas preguntar a tus enemigos, al menos pregunta a tus amigos lo que contenía ese cofre. ¿Y por qué lo buscaban? Mis compañeros me esperan en la guarida de Jarvilla. Aclara tu mente, Basim. Concéntrate en tu tarea. Has tardado lo tuyo. ¿Me esperabas, maestra? Yo no espero a hombres. Te veo cansado. Nada que no arregle una aventura. ¿Hay noticias? Ali piensa que es el momento de atacar el palacio. Los huyun están distraídos y la gente dividida. ¿Dividida? Algunos dicen que el nuevo califa le robó el trono a Abu Abdalaf. Hijo de Al-Mutawakil. ¿Qué sabes de él? Poco. Estaba allí, en el palacio, la noche en que su padre... La noche en que metí la mano en el cofre. Maestra, ¿sabemos algo más del objeto que contenía? ¿Por qué lo preguntas? Es una verdadera lástima que sepamos tan poco de algo que tiene tanto valor para la orden. ¿No tendríamos que intentar conocer mejor al enemigo para derrotarlo mejor? Marhaban Basim. ¿Os interrumpo? No. Debemos volver a nuestra tarea. Claro, a Abu Abdalá. Rebeca dice que has conocido a su madre, Kabiha. Así es. Ella podría ser quien dirige a nuestros adversarios. O la poetisa Arib. O el gobernador Muhammed. Los tres tienen lazos con el enemigo. Muhammed ibn Tahir. Sus parientes gobernaban la tierra en la que está Al-Mut. Su protección es lo único que nos defiende de los enemigos. He cortado las piernas del enemigo, maestra. Deja que golpee mientras aún sangran los muñones. Los desenmascararé y sabré sus intenciones. Basim tiene razón. Debemos actuar ya. Ve a la ciudad redonda. Investígalos a los tres. Pero no hagas nada más. Ven a informarme encima de la casa del sello privado. ás por unào lasa. Al-Mut. La-Mut. Poetiza, político y concubina. Un al-Mut. Un al-Mut. Un al-Mut. Un al-Mut. Un al-Mut. Un al-Mut. Pronto sabré cuál de ellos lleva la máscara. Fulad, mi narrador de hechos. La respuesta a mis dudas. ¿En qué puedo ayudarte, Basim? Háblame de Arib. Sus palabras eran como sagradas para los miembros de la orden. Arib es una artista y poetisa cuyo gran talento le ganó la libertad. David dice que tiene una casa lujosa en la Ciudad Redonda. ¿Algo más? ¿Qué sabes de Kavija? Tenía relación con la tesorera. Nacida en la esclavitud, Kavija llegó a ser la concubina favorita del harén de Al-Mutawakil. Pero no nombraron califa a su hijo. Y su futuro es incierto. ¿Algo más? Háblame del gobernador. Lo vi dar órdenes a Wasif al Turqui. Muhammed es uno de los taeríes, poderosos virreyes de los califas en Persia. Gobierna Bagdad desde su puesto en la audiencia. ¿Algo más? Sucran, fulano. ¡Sucran, fulano! ¡Sucran, fulano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La audiencia del Mazalim está cerca. Derbys me contó que es donde el pueblo puede acudir cuando la justicia se le aplica de forma injusta. Mi padre decía, para conocer el valor de un hombre, pregunta a quienes están por debajo de él. Esos jueces conocen al gobernador mejor que la mayoría. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! Saludos, Sayidi. Me gustaría hacerte unas preguntas sobre el gobernador, Muhammad Ibn Tahir. No me pagan suficiente como para responder preguntas. Así que más te vale compensármelo, porque si no... ¿Aceptarías esta muestra de agradecimiento de un humilde ciudadano? Hmm... Servirá para empezar. Eres duro negociando. Demasiado. Espera. Un rival ha sacado unos documentos que podrían arruinar mi reputación en el tribunal. Si me los traes, responderé a tus preguntas. Veré qué puedo hacer. ¿Sigues dudando del gobernador? Yo reparto justicia, no la mancillo. Coge el dinero. Bueno, ¿qué puedes contarme del gobernador? La gente le teme y lo respeta, y él vive para que rijan la ley y el orden. ¿Eso es todo? Trabajas aquí, y Muhammad Ibn Tahir tiene un despacho en el tribunal. En el tribunal de la Shurta, no del Mazalim. Aunque aquí tiene espías. Hay uno que se cuela en su oficina a mediodía. Hasta luego. Ese emisario podría conducirme al despacho del gobernador, y a los secretos que allí alberga. ¿Y es lo que haces? ¡Gracias por ver el camión! ¡Vamos! Ese es lo que es lo que es lo que assessing. ¿Pero el cobertor y el cobertor? ¡Gracias por ver el cobertor! ¡Pero, beyn! ¡Gracias! ¡ lo que es el cobertor! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Ahí, concéntrate, Basim. Que no se te escape otra vez. ¡Eh! ¡Espera! ¡Esto será rápido! ¡No! Se escapó. Ya puedo oír la repetición. Espero poder limpiar la repetición. ¡Suscríbete! 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 Derby siempre me advertía de que terminaría en manos de la shurta. ¿Quién habría imaginado que vendría por mi propia cuenta? Enseñamelo todo. Está en alerta. Es mejor no ir ahora, Enkidu. ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! En cuanto a las carreras, Beto, yo me quedo en casa esta noche, a ver si duermo un poco, últimamente estoy siendo cansado. ¿Qué fue eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es un truco. ¡Te pillé! ¡Dios está conmigo! ¿Estás cagando ya? ¡Dios está conmigo! ¡Dios está conmigo! ¡Dios está conmigo! ¡Ve! 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 ¡Joder! ¡Muérete! ¡Sigue hacia allá, diablo! ¡Mate! ¡Te voy a asequilar! ¡El placer ha sido nuestro! ¿Otra vez? ¡Ja! ¡Tengo todo el día! ¡Al suelo vas! ¡Ahorrame la chachara! ¡No escaparás! ¡Voy a quitar! ¡Vuelve y muere con honor! ¡Te pediré ayuda! ¡Sangre! ¡Te remataré! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Maldición! ¡Gracias! Pronto serás mío. ¿Dónde estás? ¡Me vas! ¡Te cogeré, gusano! ¡Ole a acabar contigo! ¡Se fue! ¡Es cuestión de tiempo! Nada se nos oculta, Enkidu Nada se nos oculta Nada se nos oculta, Enkidu Cuando no son los matones de Abu Abdalá, son los dichosos rebeldes No podemos hacer más para contener las revueltas El gobernador tiene un plan para sacarnos de esta situación No podemos hacer más para contener las revueltas No podemos hacer más para contener las revueltas Gracias. Alhamdulillah. Fía manila ya, Sadiki. Gracias. ¡Espera! ¡Traeré a Liza! ¡Muere! ¡Aminente así! ¡Muides! ¡Tocas ya! ¡Qué buena! ¡Corro! ¡De mi cabello, eh, cartel! ¡Viva laella! ¡Para! ¡Todo es el pana! ¡No! ¡Muides! ¡Todo es el maíz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Esto nos queda? ¡Yo sí! ¡Quiero hablar contigo! ¿Pero qué? A la próxima. No es mala idea mantener los ojos abiertos. Ese imbécil de Hansa ha vuelto a liarme a esta monja. Se metió con el huevo y le robó la comida. Alguien tendría a alguien que lo dejara. Tengo una muchacha esperándome en ti. ¡Ahora vas a morir! ¡Sí! ¿Lo ves? ¡Te veo! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Complejo el canal en un canal! ¿Qué pasa? Por fin, el despacho de Muhammad Ibn Tahir. Los Tahiríes aceptaron la petición del gobernador y dejaron de proteger a Lamut. Han traicionado a los ocultos. Océano, desierto, cobra, paloma. Parece que es un admirador de Arib. ¡Vamos! 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 ¿Tú no trabajas para ellos? ¿Tú no trabajas para ellos? Sirvo al califato y a Alá sin ocultar mi rostro. Ahora sí me disculpas. ¿Por qué le das órdenes a Wasif al-Turki, un miembro de la orden? Ese idiota estaba a punto de provocar una rebelión sin parangón. Por suerte, alguien me ahorró tener que librarme de él. Tengo entendido que fue un oculto. ¿Debo darte las gracias? He leído tus cartas. Has obligado a tus parientes a retirar la protección de Alamut. Nos has vendido al enemigo. Y he restaurado la paz en Bagdad. Y tú te has beneficiado de ello. ¿Qué tiene que ver eso con el juramento de lealtad de Abu Abdalá? Su ambición habría disuelto el califato. Le ofrecía a Alamut a la orden a cambio de que no volvieran a amenazarnos. Así que sueltas a un lobo para atrapar a un zorro. La orden asolará a Bagdad, gobernador. La historia te juzgará por esto. La historia puede ahorcarme si quiere. Me iré de este mundo sabiendo que hay valentía en el compromiso. ¡También hay cobardía! ¿Cuántos años tienes? ¿Veinte? Yo tenía tu edad cuando llegué a esta ciudad. Y era el más honrado del mundo. ¿Y qué ocurrió? Me hice mayor. Si de verdad quieres ayudar a Alamut, dirige esa hoja a tus enemigos. Dime cómo se llama la persona con la que llegaste al acuerdo. Podría hacerlo, pero si fracasaras, yo moriría. Y es una idea que no me agrada. Tengo cosas que hacer. Sin rencores, ¿vale? ¡Guardias! De un modo u otro, termino el día huyendo de la ciudad. ¡Ayudad el gobernador! ¿Qué ha sido eso? Mía de la línea. No bajéis la guardia. ¿Qué está pasando? ¡Viva! ¿Lo han escondido? ¡Te escuartiré! ¡Espera! ¡Esto se ha escandalizado! ¡Te pillé! ¡Vamos, lo tenemos! ¡Viva! ¡Al infierno! ¡Demonio! ¡Ah! ¡Viva! ¡Lú! ¡Quédate ahí! ¡Vale! ¡Legente! ¡Rápido! ¡Que lo perdemos! Tanto si la orden está involucrada como si no, el gobernador Muhammad no es aliado de los ocultos. Gracias por ver el video.